Entonces, esta que les voy a dar es un poquito más amplia, porque la idea es como una introducción a todo lo que hay que saber en la vida sobre la biología molecular. Y van a ver que, pues primero le damos las gracias a Guanajuato, al CISES, que es la Secretaría de Innovación, de Ciencia y de Educación Superior, porque apoya nuestros talleres, la Sociedad Americana de Microbiología, de la que soy miembro y soy la embajadora en México de esta asociación, con la idea de darles a conocer lo importantes que son las sociedades científicas en el mundo. En México tenemos dos sociedades en la parte de microbiología, tenemos una que es de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, el capítulo de bacterias, y la otra es la Asociación Mexicana de Microbiología. Y son importantes porque son sociedades, yo hablando de que son muy importantes, y yo nunca había pelado las sociedades, ahora soy miembro de todas, ¿verdad? Pero la idea es que son las que de veras nos organizan los congresos y nos permiten a todos interactuar, pues a los jóvenes llevar sus materiales, llevar sus resultados, interactuar entre todos para poder entender si lo que están viendo, si lo que hacen está bien o mal, presumir sus trabajos, o también es una oportunidad de foguearse para después ir también a congresos internacionales. Y pues todos tienen importancia. En el caso de la Asociación de Microbiología, es una de las más antiguas del mundo y hace muchísimos eventos en Estados Unidos, congresos muy grandes, pero también da recursos en todo el mundo para poder promover lo que ocurre con la microbiología. se enfoca un poco más a la parte clínica, porque, pues, aunque no va a ser algo que veamos aquí, todo lo que es la resistencia a antibióticos en microorganismos es un gran tema para la salud. Y es una de las cosas que hace esta asociación. Y como ayer les decía, es muy importante que cuando ustedes estén tomando cualquier clase, se den cuenta de que la verdad es que los profesores es muy poco lo que podemos hacer por ustedes, podemos hablar y hablar y hablar, pero todo lo que yo les diga lo van a olvidar. Eso es segurísimo. Entonces, no es la mejor manera de aprender estar escuchando a alguien. A lo mejor algunos tienen memoria auditiva muy buena, yo no, por ejemplo. Yo tengo que leer todo para aprendérmelo. Entonces, lo que ven es otra manera como su cerebro está captando la información. Algunas personas que tienen audiolibros, como mi hijo, al mismo tiempo lee y escucha. Entonces, duplicas tu capacidad de aprendizaje. Estás, inclusive en sus computadoras, le pueden poner que les lea, y estás oyendo y leyendo, y aumentas tus canales de percepción, y es una buena estrategia también para aprender. Pero lo que realmente funciona en esta vida es hacer. Y por eso es que, antes de que se les olvide, África los va a llevar al laboratorio y van a hacer todo. Entonces, van a ver que además aprendes mucho más rápido cuando lo estás haciendo, y todo se te hace más fácil. Pero bueno, comencemos entonces con esta introducción a la biología molecular. No nos va a dar tiempo de ver ahorita lo de PCR, eso lo verán más tarde. Y aunque no lo crean, vamos a ver todas estas cuestiones. Vamos a repasar qué es el DNA, cómo llegas desde el DNA a una proteína. Vamos a ver conceptos como fenotipo y genotipo, organismos modelo, genes y promotores, transformación genética, y el concepto de selección. Y todos estos conceptos van a ser muy importantes para la práctica que van a hacer ustedes de transformación en Escherichia coli. Entonces, pues la clave de la vida está en el DNA. Y a mí me parece algo fascinante pensar en dos células. Esta sería una célula en división que da lugar a dos. Entonces, lo que a mí me parece increíble es pensar que, después de que empieza a haber células, esta cadena de división celular no se ha roto nunca. Y eso ha generado toda la diversidad que ustedes conocen. O sea, esto no pasó una vez en el origen de la vida, y luego otra, y luego otra, y cada quien tiene diferentes orígenes. Todos tenemos un mismo origen. Todos venimos de células que nunca han parado de dividirse en diferentes organismos. Entonces, es algo fascinante. ¿Qué está en el centro de todo esto? Entonces, es el material genético que tiene toda la información que se va a heredar y que da lugar a las diferentes formas que tenemos en el planeta, a toda la biodiversidad. Entonces, una célula, dos células, y es la continuidad de la vida. Y el DNA es la clave de esta continuidad con sus interrupciones, porque una de las cosas más importantes de esta molécula es que, aunque está formada de A, C, G y T, y forma cadenas, como vamos a ver más adelante, la capacidad de mutar es también algo muy importante, porque también permite esta diversificación de las especies. Entonces, ¿cómo es que el DNA resguarda la información genética y permite heredarla? Esto ocurre a través de un proceso en el cual el DNA va a convertirse en moléculas de RNA a través de la transcripción. Este se los vamos a pasar, y lo digo por si no quieren tomar notas, aunque tomar notas es importante para la memoria. Después, el RNA va a ser traducido a proteínas. Entonces, la información está fluyendo desde el DNA para producir proteínas. ¿Y para qué queremos proteínas? Las proteínas son la estructura de muchas funciones celulares, pero también son principalmente las enzimas que catalizan todas las reacciones metabólicas que permiten replicarse al DNA y que permiten la energía y que permiten hacer todo lo que hacemos. Entonces, casi todas las reacciones enzimáticas las hacen enzimas que son proteínas, aunque hay enzimas que son RNA, pero vamos a ver principalmente nosotros las que tienen que ver con proteínas. Y hay muchísimos tipos de proteínas distintas, y lo que es increíble es cómo es que podemos tener todas estas proteínas distintas. O sea, tenemos el DNA, el RNA, la proteína. Entonces, si tenemos que es una cadena de información, podríamos pensar que esas 40.000 proteínas, pues esas necesitan 40.000 genes. Pero vamos a ver que no hay cantidades iguales de proteínas. Hay proteínas súper abundantes, y esto sería así como la campeona de las proteínas, ¿no? Tenemos la hemoglobina, y pues para ustedes que saben notación científica, no creo que quieran ni escribir en su cuaderno, o sea, cuántas hemoglobinas están circulando por su cuerpo todo el tiempo llevando el oxígeno. Entonces, es una cantidad impresionante. ¿Cómo podemos producir tanta proteína? En cambio, hay otras proteínas de las que producimos mucho menor cantidad. Y de estas proteínas que producimos menor cantidad, no sé, pueden decir a ustedes alguna, una proteína en muy pequeña cantidad. Por ejemplo, algunas son hormonas, algunos receptores, algunas cuestiones que están en el cerebro. Entonces, desde luego, les digo, la campeona es la hemoglobina. Pero, ¿cómo llegamos a tener una proteína, abundante o no? Entonces, tenemos el flujo en donde está el DNA, el DNA con una serie de letras en diferentes combinaciones. Estas van a dar lugar a otra molécula, que ya se me perdió aquí la molécula. Oigan, ¿dónde está mi molécula? Aquí está. Y entonces, es el RNA, que le llamamos un RNA mensajero. Y este RNA mensajero nos va a servir como un molde a partir del cual se va a traducir la proteína. Entonces, este es lo único que tienen que aprender de este curso. O sea, el DNA con esta información de bases que va a ser transferida a un RNA que se va a convertir en proteína. Y aquí uso colores para indicar que cada tres bases quieren decir un codón que va a dar lugar a un aminoácido. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, aquí estaría prolina. Entonces, tendríamos un codón que da lugar a esta P de la prolina, o GAG a la R de la arginina, o CCA que no da lugar a O porque no hay ningún aminoácido que se llame O, pero si no, no me salía lo de la proteína. Y es importante porque actualmente estamos inventando codones. O sea, nosotros dentro de la capacidad que tenemos de hacer ingeniería genética podríamos inventar nuevos aminoácidos y nuevos codones. Entonces, todo es manipulable. Esto es un lenguaje universal. Lo mismo está ocurriendo en un virus que en una bacteria que en un gato que en lo que quieran. Esto es un lenguaje universal. ¿Sí? Entonces, una cadena de tres en tres para tener codones y vamos teniendo una cadena de aminoácidos y tenemos una proteína. Todo esto ocurre dentro de las células. En las células tenemos el DNA. El DNA, la transcripción va a ocurrir adentro del núcleo cuando son organismos que tienen núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. Este RNA mensajero se va a pasar al citoplasma y allí es en donde va a ocurrir la traducción. Entonces, aquí, de tres en tres, los RNAs tienen cada uno acoplado a un aminoácido. Parecen nombrecitos, ¿verdad? Pero bueno, son RNAs y van a dar lugar, por ejemplo, en este caso es la hemoglobina. Entonces, nuevamente, esto y esto puede ocurrir dentro del núcleo. Esto puede ocurrir ya dentro del citoplasma. Entonces, si tenemos 40 mil proteínas distintas y nada más de una, tenemos 10 a la 21, pues, ¿cómo le hacen las células para hacer todo esto? Cuando pensamos en el material genético, pensamos en cromosomas. Entonces, ¿y los cromosomas qué tienen que ver con el DNA? Los cromosomas son un complejo de proteínas y de DNA. Entonces, está todo aquí apelotonado y forman estos cromosomas nada más en ciertas fases celulares. Pero si desenrollamos esto y le quitamos las proteínas, llegamos a la famosísima doble hélice del DNA. El DNA siempre está en forma de una doble cadena y esta doble cadena es también una de las claves por las que esto puede replicarse y hacer copias igualitas. Entonces, cada vez que se divide una célula, el DNA se copia a sí mismo, se copia a sí mismo de tal manera que todas las células de nuestro cuerpo son iguales. Cuando tenemos hijos, pues entonces allí se combinan una célula del padre, una célula de la madre y nuevamente tenemos este DNA que va a estar igual en cada célula. Y esta es una cuestión que también es importante porque si vemos, decir, bueno, pues entonces en un cromosoma está el DNA y dentro del DNA están los genes, ¿no? Entonces, los genes eran esos pedacitos de los cuales podemos generar una proteína. Entonces, imagínense aquí que cada uno de estos rectángulos es un gen. En los diferentes cromosomas tenemos acomodados muchísimos genes. Yo aquí inventé un cromosoma porque no sé ni dónde están muchas de estas cosas, pero en un cromosoma idealizado yo tengo aquí un gen, bueno, pero este es el de la hemoglobina, este el de la insulina, una proteína muscular, una enzima digestiva, hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, todo esto está en todas las células, todas las células tienen el mismo DNA porque se replica, se divide, se replica, se divide, pero si ves qué proteínas hay en cada célula, en cada célula no tienes las mismas proteínas, de hecho, tienes las células súper especializadas, no es lo mismo lo que pasa en una célula del cerebro que en la célula del páncreas, entonces, ¿cómo es que todas tienen la misma información del DNA? Entonces, eso es lo que ya viene a ser muy importante, por eso tenemos que ver qué es la transcripción, quiere decir que aunque tú en una computadora tengas 15 programas, no los abres todos al mismo tiempo, abres solo el que necesitas para alguna cosa, de hecho, si no, hasta luego la computadora ya truena de que ya no le alcanza la memoria, ¿no? Entonces, aquí pasa igual, tienes que elegir las proteínas que necesitas en cada una de tus células especializadas, y aquí lo que vamos a ver es cómo elijo cada una de estas proteínas, entonces, en la célula de sangre voy a elegir la hemoglobina, en la célula, en una célula va a ocurrir esta cuestión de la transcripción, voy a tener un montón de moléculas de RNA y estas moléculas de RNA se van a traducir para formar la hemoglobina, imagínense la cantidad, o sea, de transcritos que tengo que tener para tener 10 a la 21 moléculas, entonces, en este proceso estoy dando una, o sea, tengo que tener muchísima transcripción de este gen nada más para tener toda esta hemoglobina, pero, ¿qué ocurre en una célula pancreática? En una célula pancreática no necesito hemoglobina, entonces, en esa célula no voy a tener la producción de RNA mensajero de hemoglobina, voy a tener RNA mensajero de insulina, ¿sí? Entonces, el proceso de transcripción es muy importante porque es el que elige cuál de todos los miles de genes que están en los cromosomas voy a estar utilizando en cada célula, entonces, voy a elegir en cada célula diferentes RNAs mensajeros y sólo esos los voy a mandar al citoplasma para traducirlos, entonces, esa es la manera, como puedo yo explicar, que todas las células tienen la misma información genética pero sólo voy a traducir información genética relevante para cada célula especializada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cromosomas, pues, en los humanos en particular, tenemos ¿cuántos juegos de cromosomas? 23 juegos de cromosomas, entonces, todos estos cromosomas, ahora cuando los vean van a ver que es esa masa de DNA con proteínas, que si la deshacemos toda, llegamos a la doble hélice, que tienen un montón de información de genes, cada uno de ellos y en el caso de los organismos sexuales, pues, parte de la información viene de la madre, parte viene del padre, ¿sí? Y entonces, ahí vienen todas estas cosas chistosísimas, ¿no? Que vio Mendel y que vamos a ver nosotros también, porque como no son idénticos, los pares de los cromosomas, porque no sabes de dónde viene la otra persona, qué vida tuvo, qué alelos tiene, o sea, quiere decir que puede haber diferencias entre un gen de hemoglobina y otro gen de hemoglobina, de hecho, hay enfermedades que están asociadas a justamente los genes de hemoglobina, como una talasemia, entonces, a eso le llamamos alelos, y vamos a ver que entonces en la parte de los cromosomas, cuando tenemos del padre y de la madre, pues vienen una cantidad de cosas bastante interesantes y por eso es importante entender que es un fenotipo y que es un genotipo, entonces, el fenotipo es una característica observable, yo puedo saber que alguien es de sexo masculino o femenino, puedo ver el color de los ojos, el color de la piel, puedo preguntarles si tienen alguna, si pueden detectar algunos sabores, puedo preguntarles si pueden enrollar la lengua, entonces, no todo lo vemos, también podemos hacer preguntas, eso es importante porque en el laboratorio las preguntas las hacemos para conocer los fenotipos y un genotipo es el material de DNA, entonces, esto lo vas a heredar, lo sepas o no, lo veas o no, pero el fenotipo es algo que podemos detectar. Características heredables podrían ser, por ejemplo, el color de ojos, el color de piel, algunos tipos de sordera son heredables, algunas enfermedades como la distrofia muscular, parcialmente heredables son la altura e inclusive también la diabetes, y qué quiere decir que es parcialmente heredable, quiere decir que aquí hay influencia de los genes, pero también del ambiente, entonces, allí se combinan algunas cosas y son algunos, no son tan sencillos de distinguir a partir de un solo gen. Ah, bueno, aquí se me olvidaba enseñarles que los no heredables son una deficiencia, por ejemplo, de vitamina C y la participación en el taller, aunque para algunos sí parece heredable, hemos tenido chavos de prepa que luego repiten en licenciatura. Entonces, este es Gregorio Mendel, ¿no? Que Gregorio Mendel, vamos a ver que él más bien utilizó como modelo de estudio los chichas, y realmente le pareció que era más fácil, y si vemos lo que pasa hoy en día, pues sí, la verdad es más fácil, porque, pues aunque tenemos idea del color de ojos y sabemos que es un carácter dominante, pues a veces ves a alguien y no sabes de qué color son sus ojos, ¿no? Ya no les crea nada, ¿no? El color del pelo, pues el rosa, yo no sabría si es recesivo o dominante, ¿no? Depende a qué peluquería vas. Entonces, este, bueno, hay características que sabemos que están muy ligadas a los genes, algunas ocurren con alta frecuencia y otras a muy baja frecuencia, algunas se esconden como el ser pelirrojo, que puede esconderse durante muchas generaciones y de repente aparecer un pelirrojo en una familia, ¿no? Porque depende de dos genes que vamos a ver lo que son los recesivos. Entonces, pues Mendel escogió, a pesar de que vivía con humanos en su monasterio, pues se ve que le pareció más sencillo el asunto de los chícharos y él observó que los chícharos podían tener diferentes fenotipos, ¿sí? Entonces, seguramente no les llamaba fenotipos, pero veía que había chícharos de diferentes colores, que había unos redondos y que había unos arrugaditos, que había también diferentes, este, tipos de envolturas, de altura de la planta, del color de la flor. Y entonces él empezó a hacer este tipo de estudios y ahora sabemos que todo esto tiene que ver con el DNA en donde un chícharo rugoso tiene dos genes, por ejemplo, en este caso que serían dominantes y cuando son dominantes les ponemos mayúscula, entonces aquí tendríamos RR, dominante, y los rugosos son dos recesivos y usamos minúsculas para los recesivos. Si este chícharo da lugar a una progenie, pues no tiene para repartir más que R mayúscula y R mayúscula, no tiene otro que pueda dar, entonces tenemos aquí dos R mayúsculas, este solo puede repartir dos R minúsculas, aquí están, y entonces todas, este, toda la descendencia va a tener forzosamente un gen del padre y un gen de la madre y van a tener un R mayúscula y R minúscula. Y si la R es dominante, es un carácter que es el que observamos, pues vamos a tener todos igualitos. Pero, ¿qué pasa cuando este se vuelve a cruzar consigo mismo y entonces vas a volver a ver que aparecen los genes otra vez mezclados y tienes otra vez el fenotipo rugoso? Y esto es porque ahora esta R y esta R pues se van a combinar con otro que también tiene R mayúscula y R minúscula y vas a tener algunos que van a tener solo R mayúscula, otros van a tener la R minúscula y otros una combinación. Pero nuevamente solo R minúscula como este te da este fenotipo. Entonces, esto es lo que está pasando en la genética y esto es lo que hace que los hijos sean diferentes y que todo el mundo diga ¡ay! se parece a la mamá y se parece al papá y todos están viendo si va a tener pelo chino o lacio o de qué color son los ojos, y es por esta información genética. Ahora, los modelos de estudio siempre queremos para estudiar en el laboratorio algunos modelos que nos sean sencillos para estudiar y estos son los modelos de estudios más estudiados. Por ejemplo, muchísimos de los trabajos que vemos hoy en día cuando no los podemos hacer en los humanos se hacen en ratas y en ratones. ¿Por qué? Pues por la parte ética porque puedes tener ratones en poblaciones homogéneas en donde puedes hacer tus experimentos es muy difícil hacer experimentos con humanos porque pues primero no les puedes inyectar cosas letales así bien bien delicados son y luego este se tardan un chorro en tener hijos y luego a ver no, pero necesito ocho o diez aquí hay una familia que tiene ocho ayer nos dijeron y dices ah, ideal ocho, sí pero otros uno o dos dices a ver señores no podemos hacer genética así entonces podemos tener gusanos como xenorraditis que podemos disectar podemos saber cuántas células son podemos saber muchas cosas peces saccharomyces cerevisiae que es el hongo de la levadura en plantas esta planta que se llama arabidopsis taliana en bacterias Escherichia coli o Bacillus y todos tienen ciclos de vida cortos son fáciles de cultivar son pequeños entonces estos son nuestros modelos de estudio pero tienen otra característica muy importante es cuánto DNA tienen y al conjunto de cromosomas de un organismo le llamamos el genoma todo el DNA que tiene un organismo en su célula es su genoma y queremos saber entonces qué tan complicado va a ser estudiarlo si queremos estudiar por ejemplo a un virus nuestra cadenita de DNA con 10 mil o 100 mil de nucleótidos así todos formados ya tenemos un virus que puede hacer miles de cosas que puede encargarse de darnos gripas tremendas aunque esos son más grandecitos luego tenemos bacterias que esta es la cantidad de DNA que tienen hongos y ya por acá están los mamíferos con la cantidad de DNA que tienen y luego tenemos que las plantas hay de todo hay unas con menos y otras con más pero algunos son realmente muy complicados entonces el tamaño y complejidad del genoma es una característica importante para decidir si va a ser tu modelo de estudio y otra característica es que podamos hacer una transformación genética que ahorita vamos a ver entonces eso es lo que escogemos en un laboratorio para poder estudiar y el proyecto del genoma humano fue la decisión conjunta de diferentes países de invertir para tener toda la secuencia de cada uno de los cromosomas de un humano y esta información pues se pensaba que iba a ser muy útil para entender mejor algunas enfermedades y pues muchas cosas más entonces el proyecto arrancó en el 1290 termina en el 2003 y actualmente está disponible en internet pero actualmente ya se secuenciaron muchos genomas humanos ¿por qué? porque también un genoma no te da demasiada información necesita saber cómo se comportan poblaciones o diferentes etnias o sea hay muchas cuestiones que saber y la idea era que tendría un fuerte impacto en la medicina al principio como que la gente esperaba que al otro día ya decía a ver todo lo que invertimos ¿cuál es el impacto? el impacto empieza a darse ahora ahora tenemos mucha información que podemos asociar con todo lo que se ha secuenciado a diferentes enfermedades y también ha llevado a lo que llamamos como una medicina personalizada de acuerdo a los genes que puedes tener y tiene muchas implicaciones sociales éticas legales no sé si sepan que por allí algunos amigos asiáticos ya han transformado humanos que ya nacieron que fueron editados sus genomas la posibilidad de editar está allí con implicaciones éticas importantes ¿no? este casi luego luego de que se secuenció el humano pues todos dijeron bueno y el chimpancé ¿qué tanto nos parecemos? entonces fue rapidísimo que se hiciera la comparación de los cromosomas humanos y de los cromosomas del chimpancé para ver qué tan semejantes éramos y actualmente es muy común que tú puedas recibir un kit te escupes lo mandas a esta empresa esta es una de varias empresas y entonces puedes tener información sobre algunos genes particulares y ellos les mandas tu saliva y después de un mes te contestan y te dan información y te dicen bueno tú tienes este gen que está relacionado a lo mejor inclusive con el pelo rojo casi te pueden te pueden decir si eres pelirrojo te pueden describir a partir de la información que recibieron tuya pero también te pueden decir si tienes algunas propensiones a algún tipo de cáncer o a Parkinson o al Seismar o algunas cosas tú puedes decirle no eso ni me lo digas nomás dime lo bonito ah bueno pues te digo lo bonito ¿no? entonces esto es una realidad aquí mismo en Simvestad Carla les va a dar una de las clases y Carla con Andrés Moreno ellos tienen la colección más grande más profunda de las etnias de México entonces con tu DNA te pueden decir qué porcentaje tienes de chichimeca de zapoteca de maya de lo que sea porque es la base de datos más importante de México sobre las etnias ¿no? este ven que rápido ya vimos el DNA las proteínas el genotipo organismos modelo y vamos a ver ahora la transformación genética entonces tenemos una bacteria ¿no? con un DNA si podemos tomar un pedazo de este DNA y ponérselo a la planta ¿no? si ven este cachito anaranjado que por aquí está pues hemos hecho una transformación genética lo único que hicimos fue tomar un pedazo de DNA de la bacteria y ponerlo aquí para facilitar nuestra vida lo que hacemos ah bueno y esto tiene que ver con lo que les comentaba tenemos un lenguaje universal entonces si yo meto un DNA de bacteria a la planta no hay ninguna razón por la que no pueda funcionar se va a poder si logro que se transcriba voy a poderlo traducir igualito tenemos un código universal los mismos codones codifican para el mismo aminoácido entonces lo que yo ponga dentro de la planta me va a dar lugar a la misma proteína que tenía yo en la bacteria por ejemplo actualmente se han tomado genes de la insulina se han puesto en una bacteria y ahora podemos la gente que utiliza insulina la están obteniendo de una bacteria porque la bacteria va a hacer la traducción la bacteria no sabe de dónde sale el gen nada más sabe que está transcrito algo y lo va a traducir entonces eso es una propiedad muy muy importante entonces imagínense que este fragmentito de DNA lo meto yo en la planta si logro que se exprese que ahorita vamos a ver esto quiere decir que se transcriba y que se traduzca pues puedo cambiar el fenotipo de la planta entonces cambié el genotipo al darle un fragmento de DNA de una bacteria y cambié su fenotipo ¿sí? entonces los cromosomas son bien largos son difíciles de manejar no es tan fácil como que yo tome un pedazo de DNA y se lo ponga a una planta por ejemplo si no todo el DNA que nos comemos todos los días sabemos que comemos DNA todos los días ¿no? no puedes escupir el DNA de la zanahoria ¿no? o sea te comes todo entonces todo el tiempo estás comiendo DNA y no te transformas entonces no es tan fácil no es como que el DNA se mete a tus células y se apodera de ti eso no pasa entonces los cromosomas son difíciles de manejar por eso hay metodologías que dependen de plásmidos generalmente y entonces estos plásmidos nos ayudan a manejar el DNA que vamos a transformar este DNA este del plásmido es normalmente un pequeño DNA circular es como un cromosoma pequeñito este cromosoma se maneja muy fácil adentro de una bacteria y además se replica como si fuera un cromosoma chiquito y es útil para pasar genes de un organismo a otro si este fuera un plásmido este circulito negro yo puedo poner un pedacito de este gen de la bacteria este anaranjado y ahora me es más fácil este DNA pasarlo a la planta transformarla para obtener una planta que se llama transgénica que ha recibido información de una bacteria está aquí en el plásmido y aquí tengo esta planta transformada entonces este plásmido es una molécula pequeña que se puede manejar en bacterias típicamente en Escherichia coli y que nos ayuda a hacer muchísimo trabajo de ingeniería genética y de biología sintética entonces ¿qué elementos tiene un plásmido? el plásmido tiene un origen de replicación quiere decir que si lo voy a poner dentro de una bacteria necesito que se comporte como un pequeño cromosoma y que se autorreplique también tiene un gen que me ayude a darle seguimiento ¿cómo sé que metí este plásmido a una bacteria? ah bueno en este caso le voy a poner un marcador de resistencia antibiótico que les voy a explicar ahorita extensamente en este caso va a ser para resistencia al antibiótico ampicilina y va a tener un gen de interés porque si no pues qué chiste le tengo que poner algo que yo quiero hacer y entonces vamos a ver qué es esto qué le puedo poner que sea interesante ¿no? por ejemplo hablamos mucho de los plásmidos hablamos de que algo voy a escoger pero cómo voy a hacer todo esto y cómo transcribo algo entonces vamos a entrar al terreno de los promotores ¿sí? ahorita vamos a regresar a los plásmidos pero vamos a entrar primero a entender qué son los promotores cómo puedo elegir un gen particular en una célula para que se exprese entonces el promotor dice eso lo decido yo ¿sí? el promotor es una secuencia de DNA también pues el DNA es una cadena larga de puro DNA entonces una parte de la cadena codifica para este gen de donde sale el RNA y lo voy a traducir pero hay unas partecitas pequeñas que son nada más para información esas reclutan proteínas que dicen a ver este es el gen que voy a expresar sí ah bueno pues vamos a hacer la transcripción entonces cada gen tiene un promotor distinto y ese promotor va a decir cuándo se va a transcribir dónde y en qué cantidad y el promotor va a estar regulado a veces a veces vas a decir a ver yo no quiero insulina todo el tiempo yo nada más quiero insulina cuando necesite yo manejar cantidades importantes de glucosa entonces no está la célula el páncreas todo el tiempo echándome insulina solo en ciertas ocasiones está regulado en cambio por ejemplo a lo mejor la hemoglobina hay algún momento en que no quieran respirar no verdad entonces esa está todo el tiempo prendida entonces tenemos algunos promotores a los que les llamamos constitutivos que funcionan todo el tiempo y los regulados que funcionan en condiciones especiales entonces nuevamente tenemos el cromosoma tenemos todo un proceso de transcripción tenemos la insulina y cada uno de los genes está acompañado de un promotor nuevamente ahora ven que están además de los rectángulos grises tenemos barritas de colores que son señales que son promotores este tiene un promotor verde para que se transcriba este RNA para que se traduzca y para tener esta insulina y esto ocurre en una célula pancreática nuevamente esto ocurre en el núcleo el RNA va a salir y va a ser traducido allí entonces esto sería una célula pancreática en donde de manera regulada se va a transcribir por ejemplo la insulina o la hemoglobina o lo que vaya a ser pues ahora ¿qué pasa en las plantas? lo mismo tenemos genes de interés tenemos genes en la hoja genes de raíz son distintos ¿qué se les ocurre que da el color de las hojas en las plantas? la clorofila entonces seguramente tienes un montón de proteínas que están involucradas en la síntesis de la clorofila entonces esas proteínas son las proteínas que yo digo que son los genes de la hoja estos genes de la hoja tienen un promotor que se va a expresar en la hoja entonces en una hoja vamos a estar viendo que tenemos los RNAs mensajeros para los genes de la hoja pero en la raíz aunque tenemos los mismos genes porque este es igualito que este solo se está expresando el promotor de la raíz solo tenemos este gen de la raíz ¿sí? entonces puede ser que estén regulados y que este está regulado y que solo cuando hay luz se está expresando estos genes de la clorofila este a lo mejor es un exudado y solo se está expresando cuando hay ciertas características en el suelo pero a pesar de que es el mismo DNA voy a elegir cuál voy a expresar y eso lo voy a decidir en base a sus promotores pero a ver si el promotor es así como tan salsa y dice a ver yo aquí mando ¿qué ocurre si intercambio este? si este promotor lo pongo aquí y este promotor lo pongo aquí ¿podrá funcionar? ¿podrá la célula equivocarse y ahora estar produciendo en la hoja una proteína de raíz? pues sí puedo cambiar el promotor puedo moverlo de lugar y ahora este gen que es para la hoja pues no va a saber pero aquí tiene todas las funciones para ser expresado en la raíz y el de la raíz tiene todas las funciones para ahora ser expresado en la hoja ¿y qué va a ocurrir? pues a lo mejor si antes yo tenía este fenotipo que es este fenotipo que es donde cada quien se expresa en su lugar si ahora lo intercambio puedo tener este algo que se exprese al revés entonces si entendemos cómo se regula un promotor podemos hacer todo tipo de cambios de ingeniería genética entonces el promotor es el que va a definir en dónde se expresa algo y yo puedo manipular el promotor para poder cambiar la regulación de un gen entonces vamos a verlo ahora con el gen de la planta un gen de la planta tiene un promotor de planta ¿si? un gen de bacteria tiene un promotor de bacteria quiere decir que en esta ocasión cuando el gen de planta se expresa con su promotor se va a expresar en la planta y el de la bacteria se va a expresar en la bacteria pero ¿qué pasa si nuevamente hago un intercambio de promotores? ¿en dónde voy a expresar este gen de planta con un promotor de bacteria? este es un promotor de bacteria que necesita proteínas de bacteria y reguladores de bacteria para poder funcionar si yo meto esto dentro de una planta no va a encontrar a las proteínas que hagan funcionar el promotor el promotor de una bacteria solo va a funcionar dentro de una bacteria y el promotor de una planta solo va a funcionar dentro de una planta el promotor del gen de insulina solo va a funcionar en el páncreas o sea puedo poner ese promotor en el cerebro y no voy a tener insulina ¿no? o sea cada uno de los promotores son secuencias especializadas que van a atraer a toda una maquinaria para hacer la transcripción entonces ahora sí si el promotor de bacteria solo funciona en una bacteria ¿esto dónde va a funcionar? en una bacteria nada más quiere decir que yo puedo tomar un gen de la planta y ponerlo en una bacteria a funcionar siempre y cuando le ponga un promotor especial de bacteria pero quiere decir que si quiero el gen en la planta le pongo un promotor de planta entonces cuando tenga el promotor de planta donde lo voy a ver expresado es en la planta ¿sí? entonces esta es la base de la ingeniería genética en la ingeniería genética tengo que saber qué gen quiero pero tengo que saber cómo lo voy a controlar con qué promotor entonces ¿cuáles son los elementos básicos de las técnicas moleculares? saber qué gen me interesa un plásmido donde pueda yo transformar usarlo para manipular y el organismo que pueda yo transformar genéticamente no importa que tenga todo listo para transformarlo no sé ¿cuál es su mascota? ¿perro? ahí sí bueno si no puedo transformar su perro pues no puedo meter ningún gen ¿sí? entonces necesitamos ser capaces de transformar a los microorganismos o a sus células o hacer algo para poder hacer esta manipulación entonces ahora vamos a ver bueno ya genes promotores y vamos a entrar a cómo hacemos realmente la manipulación o sea ya sé que tengo plásmidos genes y tengo otras cosas pero voy a tener que meter generalmente esto en una bacteria mucho de mi de mi herramienta va a ser una bacteria a la que le voy a poner un plásmido entonces en la microbiología básica sabemos que si en una caja Petri con un medio de cultivo adecuado ponemos una bacteria esa bacteria va a dividirse 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 y va a pasar de ser invisible a tener 10 a la 8 células que voy a poder ver así tal cual con los ojos y entonces estas se llaman colonias bacterianas pues que crecen en una caja Petri ¿qué pasa si en la caja Petri pongo un medio nutritivo sin antibiótico pero en otra pongo un medio nutritivo y un antibiótico? si esta Escherichia coli es sensible al antibiótico pues se va a morir ninguna de las células que yo ponga en esta caja va a crecer y va a desarrollar una colonia y esa es la razón por la que tomamos antibióticos cuando tenemos una infección bacteriana que las bacterias van a cesar su división y ya no van a poder continuar allí y vamos a en teoría vamos a poder quitar a estas bacterias esto si no generan alguna resistencia a las bacterias y las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos a través de algunos genes aquí tenemos el ejemplo del gen de la ampicilina el gen de la ampicilina tiene su promotor para la ampicilina se puede transcribir y puede dar lugar a una proteína y esta proteína es una enzima que degrada a la ampicilina y entonces ¿qué es lo que ocurre si en una bacteria yo le pongo este plásmido? cuando yo pongo ampicilina a una bacteria la ampicilina lo que va a hacer es que va a interferir con el mecanismo de producción de la pared celular en todas las bacterias durante la división celular se tiene que formar desde el principio otra vez una célula que tiene una pared celular esa pared celular tiene muchas enzimas y muchos pasos y antibióticos como la ampicilina interrumpen este paso de síntesis de la pared celular pero si yo tengo el antibiótico el antibiótico degrada a este a este antibiótico y ahora puede esta bacteria sobrevivir ¿sí? entonces yo le puedo poner un antibiótico a las bacterias como es el caso cuando ustedes se toman el antibiótico y este antibiótico este pues lo que va a hacer es que las va a matar si es que no se encuentra con una enzima que mate al propio antibiótico ¿sí? y lo que podemos hacer es y lo vemos muy comúnmente hay bacterias que tienen plásmidos y los plásmidos producen su propia resistencia al antibiótico este plásmido va a generar una beta-lactamasa que va a degradar al antibiótico entonces traen su propia herramienta para defenderse del antibiótico y esto es una de las causas más importantes de que haya resistencia a antibióticos y a muchos diferentes antibióticos y hay muchos genes distintos porque las bacterias tienen manera de protegerse de los antibióticos ¿y qué ocurre si pongo un plásmido que tiene el gen de resistencia antibiótico lo meto en esta bacteria Escherichia coli lo transformo este es el proceso de transformación genética y ahora tengo una bacteria resistente a ampicilina pues lo que va a pasar es que antes tenía el medio sin antibiótico y obviamente todo crece ahora en el medio con antibiótico todo crece ¿sí? entonces ahora si la bacteria tiene un plásmido pues va a poder resistir ¿cómo hago este experimento? pues voy a poder tener en un tubo un cierto número de bacterias y les puedo poner el plásmido algunas de estas bacterias van a tomar el plásmido y se van a transformar genéticamente y aquí las marco como que tengo pues tendría millones y millones de bacterias y las anaranjadas son las que capturan al plásmido y al capturar este plásmido el plásmido se expresa produce el gen de resistencia antibiótico y ahora pueden resistir al antibiótico entonces en un medio sin antibiótico que es no selectivo crece cualquiera de estas bacterias tanto las transformadas que son las anaranjadas como las azules que son las no transformadas todas van a crecer porque no hay un antibiótico selectivo pero si yo tengo aquí antibiótico solo van a crecer las bacterias que fueron transformadas que son capaces de expresar el gen de la ampicilina que la ampicilina está degradando al antibiótico ¿sí? entonces esto es una de las metodologías digamos clásicas de la biología molecular en donde podemos usar un plásmido ponerlo en una bacteria la bacteria la podemos seleccionar aquí y el proceso de selección pues es tan fácil como pensar en la selección para entrar al taller ciencia viva ¿no? ¿cuántos alumnos compitieron por entrar? ¿cuántos alumnos quedaron? hubo un proceso de selección les juro que no matamos a los demás ¿no? o sea aquí el proceso de hay un escrutinio y se eligen ¿no? esa es una manera de hacerlo en este caso es mucho mejor hacerlo así porque cuando estamos haciendo este experimento tenemos millones de bacterias literalmente tenemos aquí 100 millones de bacterias y entonces imagínense un escrutinio o sea ni con todos los del taller ciencia viva voy a andar buscando entre millones ¿cuál es la que tiene el plásmido? por eso es mejor hacer una selección en donde todo lo que no tiene el plásmido se va a morir porque no va a poder resistir al antibiótico pero lo mismo lo puedo hacer con plantas puedo tener a una planta que le voy a a conferir resistencia a un antibiótico puedo tener un plásmido y el plásmido tiene la resistencia a un antibiótico se lo pongo a las plantas las plantas las puedo poner en una caja petri tal cual para el modelo arabidopsis es una planta muy pequeñita y si tengo esto voy a ver unas como amarillitas como que medio desteñidas y esas desteñidas son las que no pueden tolerar al antibiótico que hay en el medio y las verdecitas y sanas pues son las que si pueden tolerar porque portan el gen de resistencia este plásmido en la planta no se va a comportar como en la bacteria no se va a replicar más bien el gen se va a insertar como parte del cromosoma y voy a tener una planta transformada genéticamente pero el principio es el mismo entonces como hago la transformación genética pues tengo que tener un plásmido el plásmido no va a estar libre por aquí va a insertarse en algún lado pero esa inserción si es funcional va a permitir la expresión de este gen de resistencia al antibiótico entonces ahora ¿cómo sé cuál es? o sea ¿cómo sé que lo puse? vamos a ver otro concepto más que es el de los genes reporteros un gen reportero me va a decir en donde se expresa un gen y cuando se expresa un gen entonces estos son los genes chismosos por eso se llaman reporteros andan por allí viendo que está pasando y este gen chismoso te va a decir en donde se expresa un gen uno de los genes reporteros más famosos es un gen que se llama GFP el GFP es el de la proteína verde fluorescente y ocurre de manera natural en la naturaleza en una medusa y hace que sea fluorescente ¿sí? entonces si es una proteína si es fluorescente en la medusa ¿qué piensa alguien que hace ingeniería genética? ¿cuál es el gen? vamos a clonarlo vamos a ponerlo en un plásmido vamos a ponerle un promotor para la bacteria y vamos a ver si funciona o pues lo puedo poner con un promotor de planta y vamos a ver si funciona en la planta y si la quiero poner en un conejo ¿qué promotor le pongo? de conejo ¿y se ha hecho? sí hay un conejo que no voy a desayunar de haber muerto se llamaba Alba no se murió por eso ya fue hace muchos años pero Alba era un conejo que si apagabas la luz podías verlo ahí al pobrecito por todos lados ya sabías dónde estaba entonces esta proteína por ejemplo si la ponemos dentro de una bacteria en este caso en Yersinia podemos ver que ahora Yersinia va a florecer podemos hacer otros trucos podemos amarrar esta proteína a otra proteína que conocemos por ejemplo decimos hay una proteína que se pega en los telómeros de todos los cromosomas todos los cromosomas al final tienen una puntita que se llama telómero y en esa puntita se pegan proteínas ¿qué pasa si yo amarro de manera artificial uniendo dos genes la proteína de fluorescencia a una proteína que se une a los telómeros? pues ahora puedo ver si realmente los telómeros están en las puntitas de los cromosomas porque puedo marcarlos entonces aquí estoy viendo el marcaje de los telómeros entonces puedo hacer muchos trucos si tengo un gen reportero no todos los genes reporteros son fluorescentes algunos otros son podemos hacerlo con otro tipo de tinciones este es el caso de un reportero que se llama Gus el reportero Gus si lo ponemos con un promotor adecuado para polen y antera podemos ver que se expresa solo en polen y antera entonces nuevamente es un ejemplo de que los genes son muy específicos en el tejido y en la célula en donde se expresan gracias al promotor que está dirigiendo su actividad podemos también transformar Escherichia coli con un reportero y eso es lo que van a hacer ustedes ustedes van a utilizar un plásmido que se llama P-Glow glow porque en inglés glow es este brillo entonces pues P-Glow como que suena igual y tenemos aquí el gen reportero GFP de la proteína verde fluorescente vamos a ver que tenemos también el gen para resistencia a un antibiótico en este caso vamos a usar carbenicilina pero es un antibiótico que se llama betalactámico es de la misma familia y vamos a ver algo muy particular que es un regulador de la transcripción este regulador de la transcripción va a hacer que no se exprese todo el tiempo GFP y vamos a elegir cuando vamos a poder expresar a este gen GFP este activador de la transcripción se llama ARA-C porque viene de un azúcar que se llama arabinosa y permite usar arabinosa y el promotor que está aquí solo funciona si tiene este gen de la arabinosa entonces tenemos promotores tenemos genes el promotor dirige la síntesis de RNA mensajero para que esto ocurra hay una secuencia a la cual se une una enzima que se llama RNA polimerasa la polimerasa se une y hace que se transcriba este RNA si el promotor es constitutivo se une funciona se une funciona no pasa nada más pero que pasa si el promotor no es constitutivo es regulado esta polimerasa a pesar de que está aquí pegada no puede transcribir porque necesita unirse a una proteína que se llama ARA-C entonces cuando está el complejo de ARA-C con la polimerasa ahora sí se va a regular y se va a transcribir y entonces eso es lo que estaría pasando con la insulina por ejemplo aunque no es este el promotor de una bacteria va a tener un promotor que va a requerir toda una serie de actores que le digan ahora sí vamos a funcionar porque necesitamos la insulina y en cualquier órgano de su cuerpo en cualquier tejido lo que está ocurriendo es que el promotor está reclutando proteínas y a veces no solo proteínas a veces pedacitos de RNA y a veces otro tipo de moléculas para que funcione y que haya transcripción entonces vamos a ver en el caso de arabinosa que es lo que está ocurriendo arabinosa se va a transcribir y entonces vamos a tener a esta proteína aquí esta proteína va a reconocer al azúcar arabinosa y entonces si yo pongo a crecer a la bacteria en un medio de cultivo con arabinosa la arabinosa se va a unir a esta proteína y le va a decir órale que estás esperando tenemos que funcionar y se van a pegar en este promotor normalmente va a ser para poder utilizar el azúcar arabinosa pero como aquí ya hicimos un truco y se lo cambiamos por una proteína fluorescente ahora cuando haya arabinosa va a prender una proteína fluorescente claramente no le va a servir para usar la arabinosa pero nosotros nos vamos a servir para entender que podemos regular un promotor a partir de un azúcar y la proteína arabinosa y cuando esto ocurra entonces GFP también va a funcionar y vamos a ver fluorescencia entonces esto es lo que van a hacer ustedes en el laboratorio van a utilizar a este plásmido y van a utilizar diferentes medios de cultivo para poder comprobar lo que quiere decir la selección por antibiótico para que vean lo que quiere decir la regulación con un gen con una proteína con un azúcar y un gen reportero entonces esto no lo inventamos nosotros esto se viene haciendo mucho y en muchas universidades utilizan este modelo de enseñanza porque tienes al mismo tiempo muchos conceptos pues ustedes van a transformar a Escherichia coli con este P-Glo y van a ver lo que ocurre en ausencia de arabinosa y en presencia de arabinosa entonces si no hay arabinosa no se va a estar encendiendo el gen de GFP entonces no va a haber fluorescencia necesita haber arabinosa para que ustedes puedan ver que está funcionando el promotor y vean la expresión de GFP entonces esto es lo que van a hacer con África y con los instructores en el laboratorio y creo que con eso termina que no se va a hacer Gracias.